Amigos y amigas de la jornada de vidente, me encuentro en la explanada de Santa María, en Juan Cebonilla, en donde en estos momentos se desarrolla una asamblea a fin de detener el proyecto de la instalación de una central policiaca, una nueva central policiaca en este municipio, un conflicto que se ha venido desarrollando porque una buena parte de la policía de Zacatepec, de Estetelco, se han puesto que se oponen a la instalación de esta central en terrenos que supuestamente desde hace mucho tiempo están destinados a un panteón. Ah, pero sus seguidores, aquellos traidores, aquella gente que está aquí presente, yo les digo traidores, yo les digo caciques, en vez de que vean a su pueblo, en vez de que vean a su gente de Zacatepec, en vez de que vean a sus familias, no quieren al presidente, no quieren la central policiaca. No lo queremos, él como no tiene familia, nada más es un ratero. Miren, ahí está la poción de los pobladores y no quieren la central policiaca. Nada, nada de eso, somos de acá, yo soy ya grande, me voy a morir, pero mis hijos los dejo, y él como no tiene hijos, por eso no le duele la tierra, no le duele el agua, no le duele nada. Él quiere puro dinero, es un ratero de... Hoy están votando para impedir que se... Para que se largue, para que se largue el complejo y que se largue él. No lo queremos ya ver. Muy bien, pues le agradezco mucho señora. Pues ahí está. Amigos de abierta con Adelín, te han visto, te he escuchado y visto a las personas que están en contra del complejo policiaco, pero además también quieren que se destituya Adelín José Cinto Fernández. Así es que vamos a seguirles dando cuenta de lo que está aquí, en este momento, en la votación. Y están ahí. Pero también le quiero de la manera más atenta que diga la verdad. Porque hay tanto reportero chayotero que en vez de decir la verdad transforma la realidad de las cosas. Entonces no queremos eso. Bueno, para aquí supe que suena bienvenido. Pero es que hemos sabido de otros reporteros, por ejemplo, de Imagen Noticias, que en lugar de decir la verdad transforman y dicen cosas en contra de la lucha. Discúlpenla, molestia. Pues ahí está el punto de vista. Arriba al municipio. Que están también inconformes con el abordaje que están haciendo algunos medios sobre este conflicto. Vamos a seguir informando.